¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ximena, bienvenidos al programa de Xime Ponch. ¡Feliz regreso a clases! Espero que les haya ido súper bien. Cuéntenme en los comentarios si les tocó con las mías que querían, con sus amigos, si no les gustó nada o cuéntenme lo que quieran y pónganlo acá abajo en los comentarios. Y pues bueno, hace un buen que no hacíamos tutoriales y me lo han estado pidiendo mucho. Ahora les voy a enseñar a hacer estos collares y estas bolseras que están súper súper de moda. Ya está, logramos vender una. Las he visto en tiendas súper caras y yo pensé que eran difíciles de hacer, pero la verdad no. Están súper fáciles y pues eso es lo que vamos a hacer. Lo puede hacer, depende de las cuentas que encuentres. Por ejemplo, miren, nosotros hicimos estos con cuentas y pompones o sin cuentas. Y también hicimos estas pulseritas y están súper 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 padres. Miren aquí, mi favorito es este que tiene puros pomponcitos sin ninguna cuentita. Bueno, pues vamos a empezar. Los materiales que vamos a ocupar son cuentas. Yo las que más me gustaron fueron estas que son de color natural, pero también se ve súper bonito de colores. Por ejemplo, estas son negras. Y si te quieres ver más pro, compra estas cuentitas todavía más chiquitas que las normales y las vas a poner en medio de ellas. O sea, no sé, pones tres grandes y luego unas de estas. Yo las compré planteadas y doradas. Remaches que son para cerrar cuando ya acabas de colgar. Estos son aritos para colgar los pomponcitos. Unas pinzas y unas tijeras. Unas tablitas o lo que tengas en tu casa que te sigan. Estas son de 3.5 y estas es de 8. Son para hacer los pompons. Hilos de los colores que tú quieras. Yo compré estos grandes porque precisamente los estoy vendiendo y estoy haciendo muchos. Pero tú puedes comprar de los que tienen muy poquitos. Es hilo para coser normal. Un hilo transparente para hacer los collares. Estos. Y si quieres hacer estos, yo ocupé un listón o hilo como café. Bueno, vamos a empezar a hacer los pompones. Estas tablitas son para hacer estos pomponcitos chiquitos. Y la grande de 8 sirve para hacer estos grandes. Pero ahorita vamos a hacer unos chiquitos. Si no encuentras ni una tablita, lo puedes hacer con una regla porque eso es lo que miden las reglas. Y aquí yo le pegué un pobote con diurex porque es mucho más fácil quitarlo y para poner el arito. Vas a comenzar poniéndole 300 vueltas. Y no lo vayas a hacer tan duro o tan fuerte porque si no te va a costar mucho trabajo quitarlo. Si acaso esto te pasa de que se te enreda, el sitio es nada más tener la cuenta. Por ejemplo, aquí yo llevo 210 y la vas a cortar y el otro lado le vas a seguir dando vueltas. Ya que tienes las 300 vueltas, le cortas y le vas a meter el arito. Después lo vas a hacer a la orilla. Abres el arito todo lo que se puede, recorres esto para allá y lo metes. Ya está. Y ya que llegó al otro lado, nada más con las pinzas lo vas a cerrar. Ahora sí lo vas a sacar. Ahí está. Ya que está aquí, acá arriba te quedó el arito. Ahora lo vamos a cerrar, dar vueltas con el mismo hilo, como unas 10, 15 o 20, lo que a ti te guste. Yo por ejemplo le di 10. Y después le haces un nudo. Y después le cortas los sobrantes. Que te queden como al tamaño. Y ahora va la parte que lo transforma. Vas a meter las tijeras por aquí en medio y lo vas a cortar. Cuida que esté derecho. Y ya te quedó. Corta los hilitos que no te gustaron o que quedaron de diferente tamaño. Y ya. Yo para este collar usé 27 pompones. 3 de cada color. Ahora para medirlo, por ejemplo, este hilo que está café. Estos collares son largos. Entonces más o menos míretelo así. Y que te llegue al ombligo y le dejas un poquito más para los nudos. Y entonces vamos a empezar a amarrar los pompones. Bueno, ahora lo vas a meter entre la arbolla. Y entre el arito. Y le vas a hacer un simple nudo. Un nudo normalito. Así. Y vas a dejar como unos 3-4 centímetros. Como así. Y vas a meterle el otro, pero por el otro lado. Y aquí le vuelves a hacer un nudo. Y aquí le vuelves a hacer un nudo. Ponlos a la misma distancia para que se vea uniforme. Y así le sigues hasta que te queden los 27. Este es un remache. Esta es la parte complicada. Lo vas a meter por aquí. De los dos lados. Una punta lo metes así y el otro así. Y si se te hace muy complicado vas a tener que ir por una aguja o un arete y te vas a ayudar con eso. Listo, ya por fin metimos el remache y después ya nada más con las pinzas lo apachurras. Si se te complica mucho meter esto, solo le tienes que hacer un nudito y ya. Si te vas a poner más de uno, o sea dos o tres, uno hazlo más chiquito que el otro porque así no se encima. Y ahora vamos a hacer estos. Y lo mismo con el hilo transparente. Tengo un nudo. Y lo vas a cortar. Luego le vas a hacer un nudo no bastante apretado, solo es para que no se vayan a soltar las cuentas. Puedes dejarlas que tú quieras. Puedes poner si quieres tú tres y después estas que son más chiquitas o puedes poner cinco o como depende del color que hayas comprado. Y ahora le metes esta y le sigues con las otras cinco. Mira, así te va quedando hasta que llenes todo. Ya que lo tengas al tamaño que tú quieras, por ejemplo, esta va a ser una pulsera. Deshaces el nudo. Y le metes el remache. Por los dos lados esto va a ser mucho más fácil porque este hilo está mucho más duro. De los dos lados. Lo aprietas. Ahora lo vas a aplastar. Lo tienes que aplastar súper bien para que no se muevan los hilos. Y ya quedó la pulsera. Ahora nada más si quieres le cortas los restantes. Lo hice igualito que el collar viste. Y ahora nada más falta el pompón que se ve más grande precisamente porque lo hice en la tablita de ocho y ya te queda tu collar. Ahora ya nada más metes la argollita por aquí y la apachurras con las pinzas. Y ya te quedó. Te puedes poner un pompón chiquito a la pulsera y así ya es juego. Miren y estos son todos los que hice. Este como les enseñé es nada más tiene una motita. Y esto nada más es de un color. O también lo pueden hacer de muchos colores como aquí. Y ponerle varias motitas. O nada más una. Y viene con el conjunto de esta pulserita. Y este que la verdad este a mí me encanta. Miren y así es como quedan. Quedan súper súper bonitas y súper originales. Y parece que los que compraste en una tienda estuvieron carísimos. Y la verdad es muy fácil de hacerlos. Tardas un poco pero sí es muy fácil y quedan súper bonitos. Y a mí la verdad me gustan combinarlos con blusas blancas. De cualquier tipo pero blancas porque así resalta más el color. Y ahora les voy a mandar un saludo a la ganadora del concurso que hizo Lucía. Con una página de fanpage que es jime punch jime con doble e. Vayan a seguirla. La ganadora es Marifer Bautista. Y ella también tiene una fanpage que es jime.punch.lamejor. Te mando un besote. Felicidades. Y le quiero agradecer a Lucía por hacer este concurso. Que la verdad he visto todas mis fanpages. Y la verdad me sorprenden muchísimo, muchísimas gracias. Me hacen sonreír. Es que en serio no lo puedo creer. Y también les iba a contar que las personas que me encuentran en la calle siempre estoy así caminando y se me quedan viendo. Y le hacen así y yo así de... Y hay personas que sí llegan y me abrazan y me dicen hola jime. Y me encanta eso. En serio me da como pena. Pero en serio sí me gusta. Se siente súper 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 bonito. Entonces no tengan pena. Y váyanme a saludar. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Recuerda que tengo Instagram, Facebook, Musical.ly. No te olvides de suscribirte, darle like. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda que estoy jime. ¡Punch!